Está claro en el marco competencial desde la constitución política del Estado, que establece un marco competencial claro, lo mismo ocurre en la ley marco de autonomía y descentralización y se consolida en la ley general del transporte, el marco competencial es absolutamente claro, los gobiernos municipales tienen plena competencia para definir el tema tarifario y creo que es en ese nivel donde se debe discutir y emitir criterios. En el tema de la regulación vial, ¿pero sería uno de los sectores más reclamados por el transporte urbano en todo caso? Es un tema que hemos visto que ha generado cierta conflictividad en la relación institucional entre la policía y el gobierno municipal, porque la policía tiene una posición al respecto. Nosotros pensamos que la base de cualquier acción que se deba tomar en este nivel es la coordinación institucional. ¿De quién sería tu opción? ¿La regulación vial? ¿De tránsito o del municipio? Es un tema que tiene que quedar claro en la reglamentación en cada uno de los municipios, pero no se debe ignorar que la policía tiene competencia en el tema de tránsito. ¿Deberían definir ambas instituciones? Eso es lo que ha venido reclamando la policía, que se coordine el proceso. Nosotros como gobierno nacional creemos que tiene que haber la suficiente madurez institucional porque el beneficio que se busca es para la gente. Entonces no se puede, por posiciones institucionales, dejar sin efecto esto. ¿En todo caso los choferes no tendrían razón para salir a bloquear las calles y reclamar? No he conocido en detalle el pronunciamiento de los choferes. Yo no puedo pronunciar sobre ello. Yo no puedo pronunciar sobre ello.